Intercity Media con Pepe Bou, que es el analista integrante del cuerpo técnico. ¿Cómo le va Pepe? Pues muy contento y muy feliz con la integración de mi nuevo club... ...y la verdad que trabajando muchísimo con el cuerpo técnico... ...y cada vez un poquito más. ¿Qué es esto de analista, para la gente que no lo sepa? Vale, analista es la función, somos preparadores físicos, licenciados en actividad física y deporte... ...más dedicados a analizar la carga externa, que la carga externa significa la parte que no se ve a simple vista. Entonces nosotros colocamos a cada jugador un GPS y vemos las variables que queremos. Pero son muchas las variables. Uf, muchas. Lo único que el míster, pues me reúno con él, con el míster y el segundo, y el preparador físico... ...y vemos lo que ellos quieren y yo pues analizo mediante lo que me pide el míster. Yo, que soy curioso de por sí, yo lo veo cuando usted habla de su ordenador y veo gráficos de todo tipo, ¿eh? Yo veo gráficos ahí de todo e inclusive la comparación de jugadores y los kilómetros recorridos... ...y creo que lo de los kilómetros recorridos es lo más sencillo. Sí, sí, pero entonces analizamos también los mapas de calor, por dónde han recorrido, si queremos que un jugador no suba tanto o baje... ...entonces dedicamos todo o también vemos el work case scenario, que significa los momentos críticos del partido... ...los analizamos para realizar tareas específicas para mejorar el modelo de juego. ¿Y hay muchos equipos que estén aplicando esta tecnología en la preparación de un equipo, valga la redundancia, que se prepara para competir, por ejemplo, en tercera división? Realmente creo que somos pioneros en nuestra categoría, creo que pocos equipos de nuestra categoría tienen GPS, incluso te diría que algunos de segunda B tampoco lo han integrado. Bien, ¿esto es la tecnología al servicio de la preparación física o de la puesta a punto de un jugador? Sí, analizamos en global y también individual cada jugador, las demandas para también, no solamente para aumentar la preparación física, sino para el riesgo de lesión, la prevención de lesiones. Y este informe, cuando usted recibe todos los datos, en un maletín mágico que usted tiene, hace la lectura, lo pasa todo a gráficos y a partir de allí, ¿cuál es el paso siguiente? Pues es un paso sofisticado porque a través del programa te da mucha información, pero yo he creado una base de datos, he creado también un Excel muy valioso, que me da las gráficas de toda la semana, de todos los jugadores si están en rojo es que se han pasado, entonces nosotros controlamos todo al punto del míster. Bien, yo que soy muy torpe en este tipo de cosas, yo soy de la época del Olivetti, después me encuentro con un smartphone en la mano y esto a veces me supera, profesor. La idea es, esto del análisis, de la tecnología, ayuda a poner a un jugador a punto para cuando comienza la liga, pero también ayuda como prevención, tengo un entendido. Sí, sí, la prevención de lesiones porque últimamente es casi más valioso el que el míster se pueda girar y tener al que desea, que más que ver que ha mejorado su velocidad o su potencia, o sea, lo importante es que el míster tenga los jugadores que quiera para ese momento. Y a pleno rendimiento. Y a pleno rendimiento. Llamamos a nivel óptimo, que el jugador esté para lo que desee la situación. Déjeme que me metas un ratito en el vestuario, el tener tantos datos, el decir quién corrió más, quién corrió menos, hay una competición entre los jugadores también, no me diga que no. Sí, 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 los jugadores les gusta, se pican, ha corrido uno más que otro, este no ha corrido, mírale el dato, mírale el dato que no ha corrido, mírale que este seguro que no, yo he corrido más. Y Pepe Bau por ahí, también supongo yo, ¿no? Oye, Pedro, por decir cualquier cosa, Juan corrió más que tú, o Juan, que Diego corrió menos, qué sé yo, usted también incentiva esa competición. Sí, sí, todos me preguntan, ¿y qué tal hoy? ¿Qué tal hoy los datos? ¿Bien? ¿Mal? Yo sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Pero el otro te ganó. Pero el otro te ganó. Pero es que tienes que correr un poquito más, ¿eh? Está guapo eso, está guapo, está muy bueno, está muy bueno. Es un vicio, es un vicio. Porque cada vez quieres más, quieres analizar, quieres analizar el sprint que corrió, porque lo vemos a través del vídeo y vemos, ostris, vamos a analizar cuando perdió la pelota, cómo viene detrás, la línea entre centrales, vamos a... Es... Siempre hay algo que medir. Y más detalle, si quiero más detalle y quiero más información. Sí, sí. La frase del siglo XXI es que la información es poder. Sí. Y de eso se trata. En lo que respecta a lo netamente futbolístico, dejando desde el tema de la tecnología, que nos ha ilustrado magníficamente. ¿Contento con el equipo? ¿Contento con los rendimientos? Sí, muy contento porque hay alegría, hay componentes del cuerpo técnico con mucha pasión, que para mí la pasión lo es todo. Si tú quieres y amas lo que estás haciendo, es por encima de todo. Y yo siempre digo una frase que todo pasa por algo. Dice, tú estás aquí porque tú te has trabajado, tal. Y es que es como si haya caído de repente, el todo pasa por algo, miramos, miro a Lledó, miro a Poveda, miro a Manu, miro al delegado y todos nos miramos y vamos por el mismo camino. Muy bien. Tirando todo por el mismo lado. Sí. De eso se trata. De eso se trata equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la palabra, equipo. Sí, hay mucho trabajo y se está resolviendo muy bien. Don Pepe Gou, ese es el título, ¿no? Analista del cuerpo técnico del club de fútbol Intercity. ¿Lo dije bien? Sí, sí, sí. Correcto. Gracias. Muchas gracias.